Mi nombre es Sara Ester Aliaga Romero, soy directora del Sistema de Bibliotecas y Biblioteca Central de la Universidad de San Marcos. Mi labor como directora está centrada en facilitar que los servicios de biblioteca se brinden a toda la comunidad académica, universitaria y usuarios en general. En estos tiempos la mujer está abarcando más cargos representativos y lo vemos en nuestra universidad. Tenemos a una rectora en este momento y creo que la doctora Yeri es la primera rectora en San Marcos. Esto es muy revelador e indica que las mujeres en el área académica estamos avanzando, estamos compitiendo con los hombres en todas las áreas, no solamente en el ámbito académico, sino también en el área administrativa como es mi caso. Mi abrazo sincero a todas las compañeras académicas y trabajadoras administrativas de la Universidad de San Marcos. Tienen en mí, en la biblioteca, todo el apoyo que puedan necesitar, ya sea para realizar su trabajo académico o para compartir ideas, experiencias en el ámbito laboral y académico. Estamos para apoyarlos y personalmente siento que todavía tenemos todas las mujeres sanmarquinas mucho que dar. Entonces las insto a eso, a ser cada vez mejores, a cambiar aquello que tenga que cambiar y a seguir para adelante para hacer que nuestra institución sea cada vez más grande, sea un referente académico, siga siendo un referente académico a nivel nacional.